De la revista Selecciones de Reader Dias, de julio de 1941, quiero compartirles un artículo que salió en aquella oportunidad. Ray Stannard Baker tiene una doble personalidad. Por un lado, es el conocido periodista, que en 1918 fue comisionado especial del Ministerio de Estado norteamericano en la Gran Bretaña, Francia e Italia, el historiador de la Conferencia de la Paz en la Guerra Mundial, el biógrafo autorizado por Wilson, en cuya obra que consta de ocho volúmenes, trabajó por espacio de doce años. Por otra parte, es David Grayson, el autor de Adventures in Solitude, Great Possessions, y media docena más de idilios pastoriles que han sido traducidos a muchas lenguas y gozados por millones de lectores. En su casa de campo, cercana de Hamphurst, lleva una existencia de David Grayson en su pomar, su huerto y sus colmenas. Cosecha inesperada Condensado del libro Adventures in Containment Por David Grayson Me gusta olvidar los años que precedieron a mi venida a esta granja. Años pasados en ciudades y entre multitudes, que han dejado en mi memoria la impresión dominante de un vivir constantemente aguijoneado por un apresuramiento mayor del que me era dable soportar. Mis sentidos y mis nervios trabajaban a la máxima tensión y, en realidad, yo no vivía sino para producir febrilmente. No descansaba, ni reflexionaba, ni acertaba gozar placer alguno, aunque lo perseguía con todas mis fuerzas durante el breve respiro de las vacaciones. Pero una fiebre maligna me paró en seco cierto día y me tuvo durante semanas a las puertas de la muerte. Al recobrarme, solo quedó dentro de mí el sentimiento de que tenía que agarrarme a la vida y que no sabía cómo hacerlo. Era como si me hubiese muerto y escapase a toda responsabilidad ulterior. Me consumía preguntándome qué era lo que necesitaba para volver a hacer. Súbitamente, me acometió una mañana con irresistible pujanza la idea de caminar descalzo por los frescos surcos recién abiertos por el arado. Me imaginé sentado en la maleza, junto a cetos de viejos rincones conocidos, el bosque iniesto y misterioso a mi espalda y ante mis ojos los campos alargándose en placidez ilimitada. Pensé en el vaho oloroso de los establos al ordeñar las vacas y en el calor húmedo de los henares. Me entró hambre de tierra y de cosas vivas. Así vine a esta granja y a esta nueva vida. Pasé todo el verano trabajando sumido en una especie de contento animal. Llegó el otoño, trayendo anuncio de frescura invernal en las alas del viento vespertino. Yo áraba mi campo, volteando la tierra húmeda y fragante, cuando me desperté. Me detuve y miré en derredor. Parecía como si nunca hubiese mirado antes, como si nunca hubiera sabido que el mundo tenía dimensión y olor y sonidos. Me di cuenta del suave crepitar de las hojas que ardían en montones, cuyo humo flotaba perezosamente sobre el valle. Oí como si sonaran por primera todos los vagos murmullos del campo. Oí como si sonaran por vez primera todos los vagos murmullos del campo. La esquila de un ganado a lo lejos, el chirrido de un carro, la confusa sinfonía nocturna de pájaros, insectos, ranas. Permanecí largo rato observándome, encendido y tembloroso. ¡Qué emoción tan dulce da la posesión de la tierra! Y que cimientos para el propio respeto tiene la pequeña propiedad. Podemos poseer dinero, bienes, objetos, pero no nos darán esa impresión de mí mismo que sentimos al plantar los pies en suelo propio. Imaginariamente extendí mi granja en todas direcciones con una avarienta voracidad de tierra y pensé que el mundo se extendía más allá de mis setos. Echó todo él, de campos como el mío, con un hombre en cada parcela, tan sediento como yo lo estaba en aquel instante de poseer más suelo. Entonces comprendí que la propiedad separaba a los hombres, impidiendo el contacto íntimo y confiado de la amistad. De repente sentí vergüenza de mí mismo. ¡Qué plácida y desinteresada era la belleza pura del mundo que me circundaba! Su contemplación me llevó a preguntarme cómo podían los hombres poner límites a sus campos y de dónde les venía ese afanarse por aumentar su mundo con la raptante adquisición de unas pocas hectáreas. Lancé una ojeada por el ancho valle y tropezaron mis ojos con un campo de trigo de alforfón, propiedad de mi amigo Horacio. Llameaba como una hoguera iluminado por el sol poniente, encendidas las maduras espigas en resplandores purpúreos que encantaban la vista. Horacio se sentía orgulloso de su cosecha y solía chasquear los labios en un regusto anticipado de las calientes tortas invernales. Y ahora estaba yo invadiendo aquel campo y recogiendo otra cosecha que no ciegan las manos ni acervan los graneros, sino que recolectan los ojos y el alma entró. Una cosecha maravillosa que alimenta sin consumirse. Hundido en la naturaleza, veía aquí un olmedo, allá una cima empenachada, la lisa verdura de los prados, el pardo opulento de las piezas recién aradas, y percibía todos los aromas y murmullos que pueblan el silencio campesino. Salté mentalmente las cercas. Todo lo invadí y de todo me harté, dejando tanto como encontraba. Y en aquel lugar y momento hice conmigo mismo el siguiente pacto. Nada quiero poseer que se interponga entre mis amigos y yo. Entre yo y mi vida. Cuando llegué a esta granja, traía las manos vacías. Creía que la vida nada guardaba ya para mí. Me había afanado intensamente para alcanzar el éxito y había cosechado el fracaso. Aquí empecé arando, cavando y plantando sin esperar nada. A su tiempo empecé a recoger. Y ha sido para mí una sucesión de crecientes maravillas al ver cuántas y cuán diversas cosechas inesperadas me han dado unas pocas hectáreas de tierra. Planté el grano con sudor y no sólo recogí grano, sino felicidad y esperanza. Cuando intenté dirigir mi vida, fracasé. Ahora que trabajo al día, sin pretender nada, haciendo cuanto puedo y lo que más me gusta, estoy recompensado en proporciones que nunca hubiera osado imaginar. He hecho amigos. Han venido a mí naturalmente, como las mieces que crecen en mis heredades, como el viento que acaricia o azota mis árboles. He aprendido que si la civilización tiene un sentido, es el de una capacidad para saber mirar, a través de la riqueza material, del vestido, de la diversidad del lenguaje y de la diferencia del color de la piel, hasta ver el hombre verdadero que cada uno de nosotros lleva dentro. He descubierto todo lo que perdemos por no darnos plenamente a los sentidos que son las herramientas recibidas de la naturaleza para asirnos al mundo. Por pura indolencia, desconocemos su mensaje y perdemos con ello la mitad de los goces de la vida. A menudo me detengo en medio de mi trabajo para ver, para oír, para oler, para ver cómo el buarro traza en su vuelo círculos perezosos sobre mi cabeza, para oír el croar de las ranas en las charcas, el zumbar de las abejas atareadas en flores, para oler el agreste perfume de las manzanas silvestres, la fragancia de la tierra mojada, el acre aroma de las ciénagas. Es la maravilla de las maravillas ir descubriendo cuántas cosas existen en este viejo mundo en las que nunca hemos soñado. La gama de sensaciones ignoradas, de bellezas escondidas para la vista, el oído y el olfato, que nunca han causado la más leve impresión en nuestras almas. He conocido finalmente el placer peculiar del trabajo físico, en que el cerebro está ausente y sólo los músculos laboran. Hace de uno algo inconsciente, como una máquina. Pero a veces, hundido en la dura tarea, siento que me penetra el mundo circundante, descubriéndome su belleza y su sentido, sumiéndome en una profunda felicidad. Y he encontrado que la felicidad es casi siempre algo que surge del trabajo penoso. Mis años de granja me han llevado a la conclusión de que entre cuántos medios se nos ofrecen para escapar a una vida en la que, acusiados por la idea de posesión, malbaratamos nuestras energías, persiguiendo cosas. El mejor es el campo. Es, por antonomasia, el sitio en que el hombre puede vivir plena y libremente en verdadera dicha. Soy Sergio Munera Martínez de Colombia y estoy compartiendo con todos unos artículos que salió en la revista Selecciones en julio de 1941. 31. 31. 32. 32. 32. 32. 32. 33. 33. 33. 33. 33. 33. Gracias por ver el video